A ver, vamos a sacar el cobre un poquito Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Hoy sueño con su querer Y en tus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a ir En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Con esas calles esperando encontrar Esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Y voy de ese lado Y mi deseo no me deja descansar Porque si el tío me pongo sin mayoral Yo seguiré Desplenado y sin mi amor ¿Y dónde están mis viejas? ¡Uh! ¡Arroz! ¡Chango! Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Cuando encontrar Esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Y voy de ese lado Y mi deseo no me deja descansar Porque si el tío me pongo a llorar Yo seguiré Desplenado y sin mi amor Muchísimas gracias Un placer haber estado con todos sus jóvenes ¡Uh! Directamente desde Distrito Mariano, Tampico, Ciudad Mariano, Tamaulipas ¡Víctor García! Ponte ángel donde estés Ya no me dejaré ¡Uh! ¡Buenos días!